El Libro de Jueces, Capítulo 1 Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿Cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó, Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Entonces, los hombres de Judá les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón, Vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los pereceos, y mataron a diez mil guerreros enemigos en la ciudad de Besec. Mientras estaban en Besec, se toparon con el rey Adonibesec y lucharon contra él y derrotaron a los cananeos y a los pereceos. Adonibesec escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adonibesec dijo, Una vez yo tuve setenta reyes sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice. Y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron. Mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Luego descendieron para combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa, en el Negev y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiriá Darba, y derrotó a las fuerzas de Sesay, Aiman y Talmay. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriá Zefer. Caleb dijo, Daré a mi hija Aksa en matrimonio al que ataque y tome Kiriá Zefer. Otoniel, hijo de Senaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así que Aksa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Aksa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a Caleb, su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó, ¿Qué te pasa? Ella contestó, Concédeme otro obsequio. Ya me regalaste tierras en el Negev. Ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras, los ceneos, que eran descendientes del suegro de Moisés, los acompañaron al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar, cerca de la ciudad de Arad, en el Negev. Luego Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Cefat y destruyeron la ciudad por completo. Por eso la ciudad fue llamada Orma. Además, Judá tomó las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, junto con los territorios vecinos. El Señor estaba con los de Judá y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Caleb recibió la ciudad de Hebrón, tal como Moisés le había prometido, y expulsó a todos sus habitantes, que eran descendientes de los tres hijos de Anak. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso hasta el día de hoy, los jebuseos viven en Jerusalén, junto con el pueblo de Benjamín. Los descendientes de José atacaron la ciudad de Betel, y el Señor estuvo con ellos. Enviaron espías a Betel, antes conocida como Luz, quienes abordaron a un hombre que salía del poblado y le dijeron, Muéstranos cómo entrar en la ciudad, y tendremos compasión de ti. Entonces, él les mostró una vía de acceso, y ellos mataron a todos en la ciudad, menos a ese hombre y a su familia. Más tarde, el hombre se trasladó a la tierra de los hititas, donde estableció una ciudad a la que llamó Luz. Este nombre lo conserva hasta el día de hoy. La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Betzán, Taanak, Dor, Ibleam, Meguido, y en todos los asentamientos vecinos, porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. La tribu de Efraín no logró expulsar a los cananeos que vivían en Géser, así que los cananeos siguieron viviendo allí, en medio de los de Efraín. La tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón y de Nahalal, así que los cananeos siguieron viviendo en medio de los de Zabulón, pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. La tribu de Acer no logró expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Alab, Aqsib, Elba, Afec, ni Rehob. Así que los de Acer se establecieron entre los cananeos, quienes controlaban la tierra debido a que no lograron expulsarlos. Asimismo, la tribu de Neftalí no logró expulsar a los habitantes de Bet-Semés ni a los de Bet-Anat, así que Neftalí se estableció entre los cananeos quienes controlaban la tierra. Sin embargo, los habitantes de Bet-Semés y los de Bet-Anat fueron obligados a trabajar como esclavos para la gente de Neftalí. En cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse a la zona montañosa y no los dejaban descender a las llanuras. Los amorreos estaban decididos a quedarse en el monte Eres, en Ajalón y en Saalbim, pero cuando los descendientes de José aumentaron en fuerza, obligaron a los amorreos a trabajar como esclavos. La frontera de los amorreos iba desde el paso de los escorpiones hasta Cela y desde allí se extendía hacia arriba. Capítulo 2 El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas Yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron al lugar Boquim que significa llanto y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. Después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timmat-Zera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Entonces, el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses. ¡Qué pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido, los mandatos del Señor! Cada vez que el Señor levantaba a un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no sólo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Por eso, el Señor ardió de enojo contra Israel y dijo, «Ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandatos, ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguiría o no los caminos del Señor, como lo hicieron sus antepasados». Por esa razón, el Señor dejó esas naciones donde estaban, no las expulsó de inmediato, ni permitió que Josué las conquistara a todas. Capítulo 3 El Señor dejó caer a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Estas son las naciones, los filisteos que vivían bajo el dominio de los cinco gobernantes filisteos, todos los cananeros, los idonios y los sebeos que vivían en las montañas del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Amat. El Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los sebeos y los jebuceos y se unieron en matrimonio con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos. Y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor, su Dios, y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa acera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Rizatayim, rey de Aram Naharaim. Y los israelitas sirvieron a Cusán Rizatayim durante ocho años. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Otoñiel, hijo de Senaz, un hermano menor de Caleb. El espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Rizatayim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él. Y hubo paz en la tierra durante cuarenta años. Luego murió Otoñiel, hijo de Senaz. De nuevo los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Y por la maldad de ellos, el Señor le dio dominio sobre Israel al rey Eglón de Moab. Eglón se alió con los amonitas y los amalecitas y salió a pelear. Derrotó a Israel y tomó posesión de Jericó, la ciudad de las palmeras. Entonces los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante dieciocho años. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor nuevamente levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Aod, hijo de Jera, quien era un hombre zurdo de la tribu de Benjamín. Los israelitas enviaron a Aod a entregar el dinero del tributo al rey Eglón de Moab. Así que Aod hizo una daga de dos filos de unos treinta centímetros de largo. Lató a su muslo derecho y la escondió debajo de la ropa. Luego le llevó el dinero del tributo a Eglón, quien era muy gordo. Después de entregar el pago, Aod emprendió el regreso junto con los que le habían ayudado a llevar el tributo. Pero cuando Aod llegó a donde estaban los ídolos de piedra, cerca de Gilgal, se regresó. Se presentó ante Eglón y le dijo, Tengo un mensaje secreto para usted. Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes que se callaran y que todos salieran de la habitación. Así que Aod se acercó a Eglón, quien estaba sentado solo en una habitación fresca de la planta alta, y le dijo, Tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey Eglón se levantó de su asiento, Aod sacó con la mano izquierda la daga que tenía atada al muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La daga entró tan profundo que la empuñadura se hundió bajo la gordura del rey. Así que Aod no sacó la daga y al rey se le vaciaron los intestinos. Entonces Aod cerró las puertas de la habitación, les puso llave y escapó por la letrina. Aod ya se había ido cuando los sirvientes del rey regresaron y encontraron cerradas las puertas de la habitación de la planta alta. Pensaron que tal vez el rey estaba usando la letrina dentro del cuarto así que esperaron pero al ver que el rey tardaba mucho en salir se preocuparon y buscaron una llave. Cuando abrieron las puertas encontraron a su amo muerto en el suelo. Mientras los sirvientes esperaban Aod escapó y pasó por los ídolos de piedra rumbo a Seirat. Cuando llegó a la zona montañosa de Efraín llamó a tomar las armas. Después encabezó un grupo de israelitas colina abajo. Les dijo Síganme porque el Señor les ha dado la victoria sobre Moab su enemigo. Así que los israelitas lo siguieron y tomaron control de los vados del río Jordán que cruzan hacia Moab y no dejaron que nadie pasara. Atacaron a los moabitas y mataron a unos diez mil de sus guerreros más fuertes y robustos. No escapó ni uno de ellos. Así que Israel conquistó a Moab en aquel día y hubo paz en la tierra durante ochenta años. Después de Aod fue Samgar hijo de Anad quien rescató a Israel. En una ocasión mató a seiscientos filisteos con una aguijada para bueyes. Muerto Aod los israelitas volvieron a ser lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Císara que vivía en Jaroset Goím. Císara quien tenía novecientos carros de guerra hechos de hierro oprimió a los israelitas sin piedad durante veinte años hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora la esposa de Lápidot era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la zona montañosa de Efraín y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak hijo de Abinoam quien vivía en Cedes en el territorio de Neftalí y le dijo El Señor Dios de Israel te ordena reúnen el monte Tabor a diez mil guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón y yo haré que Císara el comandante del ejército de Jabín vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros allí te daré la victoria sobre él Barak le dijo Yo iré pero sólo si tú vienes conmigo Muy bien iré contigo pero tú no recibirás honra en esta misión porque la victoria del Señor sobre Císara quedará en manos de una mujer Así que Débora fue con Barak a Cedes En Cedes Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí y diez mil guerreros subieron con él Débora también lo acompañó Ahora bien Ebre el Ceneo un descendiente de Obab cuñado de Moisés se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Saanaim cerca de Cedes Cuando le dijeron a Císara que Barak hijo de Abinoam había subido al monte Tabor mandó a llamar a sus novecientos carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros y marcharon desde Aroset Goim hasta el río Sisón Entonces Débora le dijo a Barak Prepárate hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Císara porque el Señor marcha delante de ti Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus diez mil guerreros para entrar en batalla Cuando Barak atacó el Señor llenó de pánico a Císara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros Císara saltó de su carro de guerra y escapó a pie Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Aroset Goim y mató a todos los guerreros de Císara Ni uno solo quedó con vida Mientras tanto Císara corrió hasta la carpa de Jael la esposa de Eber el Ceneo porque la familia de Eber tenía amistad con el rey Jabín de Azor Jael salió al encuentro de Císara y le dijo Entra en mi carpa señor venga no tenga miedo Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta Dame un poco de agua por favor tengo sed Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirla Párate en la puerta de la carpa Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro dile que no Pero cuando Císara se durmió por tanto agotamiento Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo y así murió Cuando Barak llegó en busca de Císara Jael salió a su encuentro y le dijo Ven te mostraré al hombre que buscas Entonces él entró en la carpa tras ella y allí encontró a Císara muerto tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien Por lo tanto ese día Israel vio a Dios derrotar a Javín el rey cananeo y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Javín hasta que finalmente lo destruyó Capítulo 5 Ese día Débora y Barak hijo de Abinoam entonaron el siguiente cántico Los líderes de Israel tomaron el mando y el pueblo lo siguió con gusto Alabado sea el Señor Escuchen ustedes reyes presten atención ustedes gobernantes poderosos pues cantaré al Señor tocaré música para el Señor Dios de Israel Señor cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom la tierra tembló y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales las montañas temblaron ante la presencia del Señor Dios del monte Sinaí ante la presencia del Señor Dios de Israel en los días de Samgar hijo de Anad y en los días de Jael la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel hasta que Débora surgió como una madre para Israel cuando Israel escogió nuevos dioses la guerra estalló a las puertas de la ciudad sin embargo no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40 mil guerreros de Israel mi corazón está con los comandantes de Israel con los que se ofrecieron para la guerra alabado sea el Señor piensen en esto ustedes que cabalgan en burros selectos ustedes que se sientan sobre elaboradas mantas de caballo y ustedes que andan por el camino escuchen a los músicos de las aldeas que están reunidos junto a los abrevaderos relatan las justas victorias del Señor y los triunfos de sus aldeanos en Israel entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas de la ciudad despierta Débora despierta 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 y entona un cántico levántate Barak llévate a tus cautivos hijo de Abinoam de Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles el pueblo del Señor marchó colina abajo contra poderosos guerreros descendieron de Efraín tierra que antes pertenecía a los amalecitas decidieron a ti Benjamín con tus tropas de Matil los comandantes descendieron a paso de marcha desde Sabulón llegaron los que llevan el bastón de mando los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión ¿por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños? así es en la tribu de Rubén hubo gran indecisión Galad permaneció al oriente del Jordán ¿y por qué Dan se quedó en su casa? Acer se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos pero Sabulón arriesgó la vida igual que Neftalí en las alturas del campo de batalla los reyes de Canaán llegaron y pelearon en Tanak cerca de los manantiales de Megiddo pero no se llevaron tesoros de plata desde el cielo lucharon las estrellas las estrellas en sus órbitas pelearon contra Císara el río Cisón arrasó con ellos ese antiguo torrente llamado Cisón marcha hacia adelante con valor alma mía luego los cascos de los caballos martillaron el suelo el galope resonante de los poderosos corceles de Císara que sean malditos los habitantes de Meros dijo el ángel del señor que sean completamente malditos porque no vinieron para ayudar al señor para ayudar al señor contra los poderosos guerreros la más bendita entre las mujeres es Jael la esposa de Eber el Ceneo bendita sea más que todas las mujeres que viven en carpas Císara le pidió agua y ella le dio leche en un tazón digno de nobles le trajo yogur después tomó una estaca con la mano izquierda y con la derecha el martillo del trabajador golpeó a Císara con el martillo y le aplastó la cabeza con un terrible golpe le atravesó las sienes él se desplomó cayó quedó inmóvil tendido a sus pies y allí donde cayó quedó muerto por la ventana se asomó la madre de Císara desde la ventana esperaba su regreso mientras decía ¿por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿por qué no oímos el sonido de las ruedas del carro? sus sabias mujeres le responden y ella se repite estas palabras a sí misma seguramente están repartiendo el botín que capturaron que tendrá una o dos mujeres para cada hombre habrá túnicas llenas de todos los colores para Císara y para mí coloridas túnicas con bordados seguro que en el botín hay túnicas de colores y bordadas de ambos lados señor que todos tus enemigos mueran como Císara pero los que te aman que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza después hubo paz en la tierra durante cuarenta años capítulo 6 los israelitas hicieron lo malo a los ojos del señor entonces el señor los entregó a los madianitas durante siete años los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes en las cuevas y en lugares fortificados cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos venían saqueadores de Madian de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza se llevaban todas las ovejas las cabras el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin que comer estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas llegaban en numerosas manadas de camellos imposibles de contar y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda cuando clamaron al Señor a causa de Madian el Señor les envió un profeta quien dijo al pueblo de Israel esto dice el Señor Dios Dios de Israel yo te saqué de la esclavitud en Egipto te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían expulsé a tus enemigos y te di sus tierras te dije yo soy el Señor tu Dios no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives pero no me hiciste caso después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás del clan de Abieser Gedeón hijo de Joás estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo guerrero valiente el Señor está contigo señor si el Señor está con nosotros porque no sucede todo esto y donde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas entonces el Señor lo miró y le dijo ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas yo soy quien te envía pero Señor ¿cómo podré yo rescatar a Israel? mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre si de verdad cuento con tu favor muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo no te vayas hasta que te traiga mi ofrenda aquí me quedaré hasta que regreses entonces Gedeón fue deprisa a su casa asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla puso todo delante del ángel quien estaba bajo el gran árbol así que el ángel de Dios le dijo pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos y Gedeón hizo lo que se le indicó entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado y el ángel del Señor desapareció cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor clamó oh Señor soberano estoy condenado he visto cara a cara al ángel del Señor no te preocupes no tengas miedo no morirás entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Shabé Shalom que significa el Señor es paz ese altar sigue en Ofra en la tierra del clan de Abieser hasta el día de hoy esa noche el Señor le dijo a Gedeón toma el segundo toro del rebaño de tu padre el que tiene siete años derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa acera que está junto al altar después construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima colocando cada piedra con cuidado sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa acera que cortaste entonces Gedeón llevó a diez de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado pero lo hizo de noche porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad temprano a la mañana siguiente mientras los habitantes de la ciudad se despertaban alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa acera que estaba al lado en su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado los habitantes se preguntaron unos a otros ¿quién hizo esto? ¿quién hizo esto? y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa se enteraron de que había sido Gedeón el hijo de Joás exigieron saca a tu hijo tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa acera sin embargo Joás gritó a la turba que lo enfrentaba ¿por qué defienden a Baal? ¿acaso abogarán por él? todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer si de verdad Baal es un dios que se defienda a sí mismo y destruya el que derribó su altar a partir de entonces a Gedeón lo llamaron Jerobal que significa que Baal se defienda a sí mismo porque él destruyó el altar de Baal poco tiempo después los ejércitos de Madian de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel cruzaron en Jordán y acamparon en el valle de Jezreel entonces el espíritu del señor vistió a Gedeón de poder Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abieser se le unieron también envió mensajeros por todo Manasés a Ser Sabulón y Naftalí para convocar a sus guerreros y todos ellos respondieron después Gedeón le dijo a Dios si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste demuéstramelo pero de la siguiente manera esta noche pondré una lana de oveja en el suelo del campo de trillar si por la mañana la lana está mojada con el rocío pero el suelo está seco entonces sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como lo prometiste y eso fue exactamente lo que sucedió cuando Gedeón se levantó temprano a la mañana siguiente exprimió la lana y sacó un tazón lleno de agua luego Gedeón le dijo a Dios por favor no te enojes conmigo pero deja que te haga otra petición permíteme usar la lana para una prueba más esta vez que la lana se quede seca mientras que el suelo alrededor esté mojado con el rocío así que esa noche Dios hizo lo que Gedeón le pidió a la mañana siguiente la lana estaba seca pero el suelo estaba cubierto de rocío capítulo 7 entonces Jerobal es decir Gedeón y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod el campamento de los ejércitos de Madian estaba al norte de ellos en el valle cercano a la colina de Moré entonces el señor le dijo Gedeón tienes demasiados guerreros contigo si dejo que todos ustedes peleen contra los Madianitas los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza por lo tanto dile al pueblo a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo que abandone este monte y se vaya a su casa así que 22 mil de ellos se fueran a su casa y quedaron solo 10 mil dispuestos a pelear pero el señor le dijo a Gedeón todavía son demasiados hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua el señor le dijo divide a los hombres en dos grupos en un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos lamiéndola como hacen los perros en el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo solo 300 de los hombres bebieron con las manos los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo entonces el señor le dijo a Gedeón con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas envía a todos los demás a su casa así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa pero se quedó con los 300 hombres el campamento madianita estaba en el valle directamente abajo de donde se encontraba Gedeón esa noche el señor le dijo levántate desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria sobre ellos pero si tienes miedo de atacar desciende al campamento con tu siervo fura escucha lo que dicen los madianitas y cobrarás mucho ánimo entonces estarás ansioso por atacar así que Gedeón acompañado por fura descendió hasta el límite del campamento enemigo los ejércitos de madian de amalek y del pueblo del oriente se habían establecido en el valle como un enjambre de langostas sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar imposibles de contar entonces Gedeón se acercó sigilosamente justo cuando un hombre le contaba un sueño a su compañero tuve un sueño en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento madianita entonces cuando golpeaba una carpa la volteaba y la aplastaba su compañero le respondió tu sueño solo puede significar una cosa Dios le ha dado a Gedeón hijo de Joás el israelita la victoria sobre madian y todos sus aliados cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación se inclinó en adoración ante el señor luego regresó al campamento israelita y gritó levántense porque el señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas así que dividió a los 300 hombres en tres grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro después les dijo fíjense en mí cuando yo llegue al límite del campamento hagan lo mismo que yo en cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el señor y por Gedeón fue apenas pasada la medianoche después del cambio de guardia cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita entonces de un momento al otro tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro enseguida los tres grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno y todos gritaban una espada por el señor y también por Gedeón cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron como los madianitas corrían de un lado a otro llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero el señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas los que quedaron con vida huyeron a lugares tan lejanos como Betsita cerca de Cerera y hasta la frontera de Abel Meola cerca de Tabat entonces Gedeón mandó a buscar a los guerreros de Neftalí de Acer y de Manasés quienes se unieron para dar caza al ejército de Madian Gedeón también envió mensajeros por toda la zona montañosa de Efraín que decían desciendan para atacar a los Madianitas frenenlos antes de que lleguen a los vados del río Jordán en Bedvara así que los hombres de Efraín hicieron lo que se les dijo capturaron a Horeb y a Seheb los dos comandantes de los Madianitas y mataron a Horeb en la roca de Horeb y a Seheb en el lagar de Seheb y no dejaron de perseguir a los Madianitas después los israelitas le llevaron las cabezas de Horeb y Seheb a Gedeón quien estaba junto al río Jordán capítulo 8 entonces la gente de Efraín le preguntó a Gedeón y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón pero Gedeón les contestó ¿qué he logrado ¿qué he logrado comparado con lo que han hecho ustedes? ¿acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son mucho mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan de Abieser? Dios les dio a ustedes la victoria sobre Horeb y Seheb los comandantes del ejército Madianita ¿qué he logrado yo en comparación con eso? cuando los hombres de Efraín oyeron la respuesta de Gedeón se calmó su enojo luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres y aunque estaban agotados continuaron persiguiendo al enemigo cuando llegaron a Sucot Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad por favor denles algo de comer a mis guerreros están muy cansados estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna los reyes de Madian pero los líderes de Sucot le respondieron primero captura a Seba y a Salmuna y después alimentaremos a tu ejército cuando el señor me dé la victoria sobre Seba y Salmuna volveré y les desgarraré la carne con espinos y zarzas del desierto desde allí Gedeón subió a Peniel y una vez más pidió alimentos pero obtuvo la misma respuesta así que le dijo a la gente de Peniel cuando vuelva victorioso derribaré esta torre para entonces Seba y Salmuna se encontraban en Carcor con unos 15.000 guerreros que era todo lo que quedaba de los ejércitos aliados del oriente porque ya habían matado a 120.000 entonces Gedeón rodeó por la ruta de las caravanas que está al oriente de Nova y Jocbea y tomó al ejército Madianita por sorpresa así que Seba y Salmuna los dos reyes Madianitas huyeron pero Gedeón los persiguió y capturó a todos sus guerreros después Gedeón regresó de la batalla por el paso de Eres allí capturó a un joven de Sukkot y le exigió que pusiera por escrito los nombres de los 77 líderes y ancianos de la ciudad luego regresó a Sukkot y les dijo a los líderes aquí están Seba y Salmuna cuando pasamos por aquí antes ustedes se burlaron de mí diciendo primero captura a Seba y a Salmuna y después alimentaremos a tu agotado ejército entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinas y zarzas del desierto para darles una lección también derribó la torre de Peñiel y mató a todos los hombres de la ciudad después les preguntó a Seba y a Salmuna los hombres que ustedes mataron en Tabor ¿cómo eran? se parecían a ti todos tenían el aspecto de un hijo de rey eran mis hermanos los hijos de mi propia madre tan cierto como que el señor vive les aseguro que no los mataría si ustedes no los hubieran matado a ellos volviéndose a Jeter su hijo mayor le dijo ¡mátalos! pero Jeter no sacó la espada porque era apenas un muchacho y tenía miedo entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón ¡sé hombre! ¡sé hombre! ¡mátanos tú mismo! entonces Gedeón los mató a los dos y tomó los adornos reales que sus camellos llevaban en el cuello entonces los israelitas dijeron a Gedeón ¡gobiérnanos! ¡gobiérnanos! tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes porque nos has rescatado de Madian pero Gedeón respondió yo no los gobernaré ni tampoco mi hijo el Señor los gobernará sin embargo tengo una petición que hacerles que cada uno de ustedes me dé un arete del botín que recogieron de sus enemigos caídos como los enemigos eran ismaelitas todos usaban aretes de oro ¡con todo gusto! ¡con todo gusto! respondieron así que extendieron un manto y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos sin contar los ornamentos reales ni los pendientes ni la ropa de púrpura usada por los reyes de Madian ni las cadenas que sus camellos llevaban en el cuello entonces Gedeón hizo un efot sagrado con el oro y lo puso en Ofra su pueblo natal pero pronto todos los israelitas se prostituyeron al rendir culto a ese efot el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia esa es la historia de como el pueblo de Israel derrotó a Madian y este nunca se recuperó y hubo paz en la tierra durante el resto de la vida de Gedeón unos 40 años más luego Gedeón hijo de Joás volvió a su casa le nacieron 70 hijos varones porque tuvo muchas esposas además tuvo una concubina en Siquem que le dio un hijo a quien él llamó Abimelec Gedeón murió muy anciano y fue enterrado en la tumba de su padre Joás en Ofra en la tierra del clan de Abieser en cuanto murió Gedeón los israelitas se prostituyeron al rendir culto a las imágenes de Baal y al hacer a Baal Berit su Dios se olvidaron del Señor su Dios quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban tampoco mostraron lealtad alguna con la familia de Jerobal es decir Gedeón a pesar de todo el bien que él había hecho por Israel un día Abimelec hijo de Gedeón fue a Siquem para visitar a sus tíos los hermanos de su madre les dijo a ellos y al resto de su familia materna pregúntenles a los ciudadanos prominentes de Siquem si prefieren ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o por un solo hombre y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes entonces los tíos de Abimelec transmitieron ese mensaje a los ciudadanos de Siquem y después de escuchar la propuesta el pueblo de Siquem decidió por Abimelec porque era pariente de ellos le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal-Berit las cuales él usó para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo fue a la casa de su padre en Ofra y allí sobre una misma piedra mató a sus 70 medios hermanos los hijos de Gedeón pero Jotam el hermano menor escapó y se escondió entonces todos los ciudadanos prominentes de Siquem y Bebed-Milo convocaron una reunión bajo el roble que está junto a la columna de Siquem y proclamaron rey a Abimelec cuando Jotam se enteró subió a la cima del monte Jerisim y gritó escúchenme ciudadanos de Siquem escúchenme a mí si quieren que Dios los escuche a ustedes cierta vez los árboles decidieron elegir un rey primero le dijeron al olivo reina sobre nosotros pero el olivo se negó diciendo dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles entonces le dijeron a la higuera reina sobre nosotros pero la higuera también se negó diciendo dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles entonces le dijeron a la vid reina sobre nosotros pero la vid también se negó diciendo dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles finalmente todos los árboles le dijeron al espino reina sobre nosotros y el espino les respondió a los árboles si realmente todo lo que lo que hizo todo lo que realizó pues él luchó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas pero hoy ustedes se rebelaron contra mi padre y sus descendientes al matar a sus 70 hijos sobre una misma piedra y escogieron a Abimelec hijo de su esclava para que sea rey de ustedes solo porque es su pariente si hoy han actuado honorablemente y de buena fe hacia Gedeón y sus descendientes entonces que tengan alegría con Abimelec y que él tenga alegría con ustedes pero si no han actuado de buena fe que salga fuego de Abimelec y consuma a los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet-Milo y que salga fuego de los ciudadanos de Siquem y de Bet-Milo y consuma Abimelec entonces Jota murió y se fue a vivir a Be'er porque le tenía miedo a su hermano Abimelec tres años después de que Abimelec comenzó a gobernar a Israel Dios envió un espíritu que generó conflictos entre Abimelec y los ciudadanos prominentes de Siquem quienes finalmente se rebelaron Dios estaba castigando a Abimelec por haber asesinado a los setenta hijos de Gedeón y a los ciudadanos de Siquem por apoyarlo en esa traición de asesinar a sus hermanos los ciudadanos de Siquem le tendieron una emboscada a Abimelec en las cumbres de las colinas y robaban a todo el que pasara por allí pero alguien alertó a Abimelec acerca de la conspiración un día Gaal hijo de Ebed se mudó a Siquem con sus hermanos y se ganó la confianza de los ciudadanos prominentes de Siquem durante el festival anual de la cosecha en Siquem celebrado en el templo del dios local hubo vino en abundancia y todos comenzaron a maldecir a Abimelec ¿quién es ese Abimelec? no es un hijo legítimo de Siquem entonces ¿por qué debemos ser sus siervos? él no es más que un hijo de Gedeón y ese Sebul solo es su ayudante sirvan a los verdaderos hijos de amor el fundador de Siquem ¿por qué tenemos que servir a Abimelec? si yo fuera el encargado aquí me desharía de Abimelec le diría búscate unos soldados y sal a pelear pero cuando Sebul el jefe de la ciudad oyó lo que Gaal decía se puso furioso le envió mensajeros a Abimelec quien estaba en Aruma para decirle Gaal hijo de Ebed y sus hermanos se han mudado a Siquem y ahora están incitando a la ciudad a rebelarse contra ti ven con un ejército esta noche y escóndete en los campos por la mañana a la salida del sol ataca a la ciudad cuando Gaal y los que lo acompañan salgan contra ti podrás hacer con ellos lo que quieras entonces Abimelec y todos sus hombres fueron de noche se dividieron en cuatro grupos y se posicionaron alrededor de Siquem Gaal estaba parado junto a las puertas de la ciudad cuando Abimelec y su ejército salieron de su escondite al verlos Gaal le dijo a Sebul mira hay gente bajando de las cumbres parecen nombres pero son nada más sombras reflejadas en las colinas pero Gaal insistió no hay gente bajando de las colinas y otro grupo viene por el camino que pasa por el roble de los adivinos entonces Sebul se volvió contra él y preguntó ¿y qué pasó con esa boca grande tuya que presume tanto? ¿acaso no fuiste tú el que dijo quién es ese Abimelec y por qué debemos ser sus siervos? te burlaste de esos hombres y ahora están en las afueras de la ciudad sal a pelear contra ellos entonces Gaal marchó al frente de los ciudadanos prominentes de Siquem a la batalla contra Abimelec pero Abimelec lo persiguió y muchos de los hombres de Siquem cayeron heridos por el camino cuando se retiraban hacia la entrada de la ciudad entonces Abimelec regresó a Aruma y Sebul expulsó de Siquem a Gaal y a sus hermanos al día siguiente la gente de Siquem salió a los campos para pelear cuando Abimelec se enteró dividió a sus hombres en tres grupos y tendió una emboscada en los campos cuando vio que algunos hombres salían de la ciudad él y su grupo saltaron de su escondite y los atacaron Abimelec y sus hombres tomaron por asalto la puerta de la ciudad para impedir que los de Siquem volvieran a entrar mientras los otros dos grupos de Abimelec mataban a la gente en los campos la batalla duró todo el día hasta que finalmente Abimelec tomó la ciudad entonces mató a los habitantes redujo la ciudad a escombros y esparció sal por todo el suelo cuando los ciudadanos prominentes que vivían en la torre de Siquem se enteraron de lo sucedido corrieron a esconderse en el templo de Baal Berit alguien le informó a Abimelec que los ciudadanos se habían juntado en el templo entonces él llevó a sus tropas al monte Salmón tomó un hacha cortó ramas de un árbol y se las puso al hombro rápido hagan lo mismo que hice yo entonces siguiendo el ejemplo de Abimelec cada uno de ellos cortó ramas amontonaron las ramas contra las paredes del templo y les prendieron fuego así murieron todos los que vivían en la torre de Siquem unas mil personas tanto hombres como mujeres luego Abimelec atacó la ciudad de Tebes y la tomó pero había una torre fuerte dentro de la ciudad y todos los habitantes hombres y mujeres corrieron a refugiarse allí se atrincheraron en su interior y subieron al techo de la torre entonces Abimelec lo siguió para atacar la torre pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada desde el techo una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelec y le partió el cráneo enseguida él le dijo a su joven escudero saca tu espada y mátame que no se diga que una mujer mató a Abimelec así que el joven lo atravesó con su espada y él murió cuando los hombres de Abimelec lo vieron muerto se desbandaron y regresaron a sus casas de esa forma Dios castigó a Abimelec por el mal que había hecho contra su padre al matar a sus setenta hermanos Dios también castigó a los hombres de Siquem por toda su maldad así se cumplió la maldición de Jotam hijo de Gedeón capítulo 10 después de la muerte de Abimelec la siguiente persona que rescató a Israel fue Tola hijo de Púa hijo de Dodo era de la tribu de Isaacar pero vivía en la ciudad de Samir en la zona montañosa de Efraín fue juez de Israel durante veintitrés años cuando murió lo enterraron en Samir después de la muerte de Tola Jair de Galaad fue juez de Israel durante veintidós años sus treinta hijos cabalgaban sobre treinta burros y eran dueños de treinta ciudades en la tierra de Galaad que aún se llaman las ciudades de Jair cuando murió Jair lo enterraron en Camón una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor sirvieron a las imágenes de Baal y de Astoret y a los dioses de Aram de Sidón de Moab de Amón y de Filistea abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas y los entregó en manos de los filisteos y los amonitas quienes comenzaron a oprimirlos ese mismo año durante dieciocho años oprimieron a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán en la tierra de los amorreos es decir Galaad los amonitas también cruzaron al lado occidental del Jordán y atacaron a Judá a Benjamín y a Efraín los israelitas estaban muy angustiados finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron hemos pecado contra ti porque te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a las imágenes de Baal el Señor respondió ¿acaso no los rescaté yo de los egipcios los amorreos los amonitas los filisteos los sidonios los amalecitas y los maonitas? cuando ellos los oprimían ustedes clamaban a mí por ayuda y yo los rescataba sin embargo ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses así que ya no los rescataré más vayan a clamar a los dioses que han escogido que los rescaten ellos de este momento de angustia pero los israelitas rogaron al Señor diciendo hemos pecado hemos pecado hemos pecado castiganos como bien te parezca pero rescatanos hoy de nuestros enemigos entonces los israelitas dejaron los dioses ajenos para servir al Señor y él se entristeció a causa del sufrimiento que experimentaban en esa ocasión los ejércitos de Amón se habían juntado para la guerra y acampaban en Galad y el pueblo de Israel se congregó y acampó en Mispa los líderes de Galad se dijeron unos a otros el primero que ataque a los amonitas será proclamado gobernante de todo el pueblo de Galad capítulo 11 jefté era un gran guerrero de la región de Galad era hijo de Galad pero su madre era una prostituta la esposa de Galad tuvo varios hijos y cuando esos medios hermanos de jefté crecieron lo echaron del territorio tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre porque eres hijo de una prostituta así que jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob en poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían por ese entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel así que cuando los amonitas atacaron los ancianos de Galad mandaron a buscar a jefté a la tierra de Tob y le dijeron ven ven y sé nuestro comandante ayúdanos a pelear contra los amonitas pero jefté les respondió jajaja ¿acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros? porque te necesito necesitamos si marcas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galad a ver si entiendo bien si voy con ustedes y el señor me da la victoria sobre los amonitas ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo? el señor es nuestro testigo prometemos hacer todo lo que tú digas entonces jefté fue con los ancianos de Galad y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército en mispa en presencia del señor jefté repitió lo que les había dicho a los ancianos luego jefté envió mensajeros al rey amon para preguntarle ¿por qué has salido a pelear contra mi tierra? el rey de amon contestó a los mensajeros de jefté cuando los israelitas salieron de egipto me robaron la tierra desde el río arnón hasta el río jaboc y desde allí hasta el jordán así que ahora devuélvanme mi tierra pacíficamente en respuesta jefté le envió al rey amonita el siguiente mensaje Israel no robó ninguna tierra ni a moab ni a amon cuando los israelitas llegaron a cades en su viaje desde egipto después de cruzar el mar rojo enviaron mensajeros al rey de edom para pedirle que les permitiera pasar por su tierra pero su petición fue denegada entonces le pidieron lo mismo al rey de moab pero él tampoco los dejó pasar por su tierra por eso el pueblo de israel se quedó en cades finalmente se fueron rodeando por el desierto los territorios de edom y moab viajaron a lo largo de la frontera oriental de moab y acamparon al otro lado del río arnón pero ni una sola vez cruzaron el río arnón para entrar en moab porque el arnón era la frontera de moab después Israel envió mensajeros al rey seón de los amorreos quien reinaba desde esbón a fin de pedirle permiso para atravesar su territorio y llegar a su destino pero el rey seón no confiaba lo suficiente en Israel para dejarlo pasar por su tierra en cambio movilizó a su ejército en jaza y atacó a los israelitas pero el señor dios de Israel le dio a su pueblo la victoria sobre el rey seón entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos quienes vivían en aquella región desde el río arnón hasta el río jaboc y desde el desierto oriental hasta el jordán así que como ves fue el señor dios de Israel quien les quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel entonces porque tendríamos que devolvertela a ti tú quédate con todo lo que te dé tu dios que hemos y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el señor nuestro dios acaso eres tú mejor que balac hijo de sipor rey de moab intentó él presentar argumentos contra Israel por territorios en conflicto entró en guerra con los israelitas hace 300 años que Israel vive aquí tanto en Esbón como en los asentamientos de alrededor hasta Aroer y sus asentamientos y en todas las ciudades a lo largo del río arnón porque no has hecho ningún esfuerzo hasta ahora para recuperar la tierra por lo tanto yo no pequé contra ti más bien tú me hiciste daño al atacarme que el señor quien es juez decida hoy quién de nosotros tiene la razón si Amón o Israel pero el rey de Amón no hizo caso al mensaje de Jefté en esa ocasión el espíritu del señor vino sobre Jefté y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés incluida Mispah en Galaad y desde allí lideró al ejército contra los amonitas y Jefté hizo un voto al señor si me das la victoria sobre los amonitas yo entregaré al señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante lo sacrificaré como ofrenda quemada así que Jefté dirigió al ejército contra los amonitas y el señor le dio la victoria aplastó a los amonitas devastó unas veinte ciudades desde Aroer hasta una zona cerca de Minit y desde allí hasta Abel-Keramim de esa forma Israel derrotó a los amonitas cuando Jefté volvió a su casa en Mispah su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría ella era su hija única ya que él no tenía más hijos ni hijas cuando la vio se rasgó la ropa en señal de angustia hija mía me has destruido por completo me has traído una gran calamidad pues hice un voto al señor y no puedo dejar de cumplirlo y ella le dijo padre si hiciste un voto al señor debes hacer conmigo lo que prometiste porque el señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos los amonitas pero antes permíteme hacer una sola cosa déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante dos meses porque moriré virgen puedes ir y la dejó salir por el término de dos meses ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque ella nunca tendría hijos cuando volvió a su casa su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen así que se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se ausentaran cuatro días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefté Capítulo 12 luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Zafón entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté ¿por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? quemaremos tu casa contigo adentro Jefté respondió yo los convoqué cuando comenzó el conflicto pero ustedes se negaron a venir no quisieron ayudarnos a luchar contra Amón de modo que al ver que no vendrían arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes y el señor me dio la victoria sobre los amonitas así que ¿por qué vienen ahora a pelear conmigo? ustedes los de Galahad no son más que fugitivos de Efraín y de Manasés entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galahad atacó a los hombres de Efraín y los derrotó Jefté tomó control de los vados del río Jordán y cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra los hombres de Galahad lo desafiaban preguntándole ¿eres miembro de la tribu de Efraín? si decía el hombre no no lo soy ellos le pedían que pronunciara la palabra Shibolet si era de Efraín diría Shibolet porque a la gente de Efraín le cuesta pronunciar bien esa palabra entonces se lo llevaban y lo mataban en los vados del Jordán en total mataron a 42.000 de la tribu de Efraín en esos días Jefté fue juez de Israel durante 6 años cuando murió lo enterraron en una de las ciudades de Galahad después de la muerte de Jefté Ibsan de Belén fue juez de Israel tuvo 30 hijos y 30 hijas envió a sus hijas a casarse con hombres que no pertenecían a su clan y trajo 30 mujeres jóvenes que tampoco eran de su clan para que se casaran con sus hijos Ibsan fue juez de Israel durante 7 años cuando murió lo enterraron en Belén después de la muerte de Ibsan Elón de la tribu de Sabulón fue juez de Israel durante 10 años cuando murió lo enterraron en Ajalón en la tierra de Sabulón después de la muerte de Elón fue juez de Israel Abdon hijo de Hillel de Piratón tuvo 40 hijos varones y 30 nietos varones quienes cabalgaban sobre 70 burros fue juez en Israel por 8 años cuando murió lo enterraron en Piratón en Efraín en la zona montañosa de los Amalecitas Capítulo 13 Una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor así que el Señor los entregó en manos de los filisteos quienes los oprimieron durante 40 años en esos días vivía en la ciudad de Zora un hombre llamado Manoa de la tribu de Dan su esposa no podía quedar embarazada y no tenían hijos entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo aunque no has podido tener hijos pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón así que ten cuidado no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica ni comer ninguno de los alimentos prohibidos quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello pues él será consagrado a Dios como Nazareo desde su nacimiento él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos la mujer ocurrió a decirle a su esposo se me apareció un hombre de Dios tenía el aspecto de uno de los ángeles de Dios daba miedo verlo no le pregunté de dónde era y no me dijo su nombre pero me dijo quedarás embarazada y darás a luz un hijo no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica ni comer ninguno de los alimentos prohibidos pues tu hijo será consagrado a Dios como Nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte entonces Manoah oró al Señor diciendo Señor te pido que el hombre de Dios vuelva a nosotros y nos dé más instrucciones acerca del hijo que nacerá Dios respondió a la oración de Manoah y el ángel de Dios se le apareció otra vez a la esposa mientras estaba sentada en el campo pero Manoah su esposo no estaba con ella así que enseguida ella fue corriendo a contarle a su esposo el hombre que se me apareció el otro día está aquí de nuevo Manoah regresó corriendo con su esposa y preguntó eres el hombre que le habló a mi esposa el otro día si soy yo entonces Manoah le preguntó cuando tus palabras se hagan realidad que reglas deben gobernar la vida y el trabajo del muchacho el ángel del señor le contestó asegúrate de que tu esposa siga las instrucciones que le di no debe comer uvas ni pasas ni beber vino u otra bebida alcohólica ni comer ningún alimento prohibido por favor quédate aquí hasta que preparemos un cabrito para que comas me quedaré pero no comeré nada en cambio puedes preparar una ofrenda quemada como sacrificio al señor Manoah no se daba cuenta de que era el ángel del señor entonces Manoah le preguntó al ángel del señor ¿cómo te llamas? pues queremos honrarte cuando todo esto se haga realidad para qué preguntas mi nombre es demasiado maravilloso para que tú lo comprendas después Manoah tomó un cabrito y una ofrenda de grano y ofreció todo sobre una piedra como sacrificio al señor y mientras Manoah y su esposa observaban el señor hizo algo asombroso cuando las llamas del altar se elevaron hacia el cielo el ángel del señor ascendió en medio del fuego al verlo Manoah y su esposa se postraron rostro en tierra el ángel no volvió a parecerse a Manoah y su esposa entonces Manoah finalmente se dio cuenta de que era el ángel del señor y le dijo a su esposa seguramente moriremos porque hemos visto a Dios pero su esposa dijo si el señor hubiera querido matarnos no habría aceptado nuestra ofrenda quemada ni nuestra ofrenda de grano no se nos hubiera aparecido ni habría dicho algo tan maravilloso ni hecho estos milagros así que cuando nació su hijo ella lo llamó Sansón y el señor lo bendijo y el niño creció y el espíritu del señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manedán entre las ciudades de Zora y Estahol Capítulo 14 Cierto día estando Sansón en Timna se vio atraído por una mujer filistea cuando volvió a su casa dijo a su padre y a su madre me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella consíganmela pero su padre y su madre se opusieron acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte porque tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa sin embargo Sansón le dijo a su padre consíguemela a mi me gusta ella su padre y su madre no se daban cuenta de que el señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna en ese instante el espíritu del señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano y limpia tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre cuando Sansón llegó a Timna conversó con la mujer y quedó encantado con ella más tarde cuando volvió a Timna para la boda se apartó del camino para ver el cadáver del león y encontró un enjambre de abejas que habían hecho miel en los restos del animal entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino también dio un poco a su padre y a su madre y ellos comieron pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento Sansón dio una fiesta en Timna como era costumbre de los jóvenes de la alta sociedad cuando los padres de la novia vieron a Sansón seleccionaron a treinta jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes Sansón le dijo a estos jóvenes les propongo un acertijo si lo resuelven durante estos siete días de celebración les daré treinta mantos de lino fino y treinta trajes de ropa para fiesta pero si no pueden encontrar la solución entonces ustedes me darán a mí treinta mantos de lino fino y treinta trajes de ropa para fiesta muy bien muy bien dinos tu acertijo entonces él recitó del que come salió algo para comer y del fuerte salió algo dulce tres días más tarde seguían intentando resolver el acertijo al cuarto día le dijeron a la mujer de Sansón seduce a tu esposo para que nos explique el acertijo de lo contrario quemaremos la casa de tu padre contigo adentro o acaso nos invitaste a esta fiesta solo para empobrecernos entonces la mujer de Sansón fue a verlo y con lágrimas le dijo tú no me amas me odias le propusiste un acertijo a mi gente pero no me contaste a mí la solución ni a mi padre ni a mi madre les di la respuesta porque te la revelaría a ti entonces ella no dejaba de llorar cada vez que estaba con él y siguió llorando hasta el último día de la celebración finalmente cuando llegó el séptimo día él le dio la respuesta porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia y ella les explicó el acertijo a los jóvenes entonces ese séptimo día antes de que se pusiera el sol los hombres de la ciudad se acercaron a Sansón con su respuesta que es más dulce que la miel que es más fuerte que un león y Sansón respondió si no hubieran arado con mi novilla jamás habrían descifrado mi acertijo entonces el espíritu del señor vino con poder sobre Sansón quien descendió a la ciudad de Ascalón mató a treinta hombres les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos entonces su mujer fue dada en matrimonio a quien había sido el padrino de Sansón en la boda Más tarde durante la cosecha del trigo Sansón fue y llevó un cabrito de regalo a su mujer y dijo voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella pero el padre de la mujer no lo dejó entrar y le explicó en verdad creí que la odiabas así que la entregué en matrimonio a tu padrino de boda pero mira su hermana menor es más hermosa todavía cásate con ella en su lugar Sansón dijo esta vez no podrán culparme de todo lo que les haré a ustedes filisteos entonces salió y atrapó trescientas zorras les ató las colas por parejas y amarró una antorcha a cada par de colas después encendió las antorchas y soltó las zorras para que corrieran por los campos de grano de los filisteos así les quemó todo el grano hasta reducirlo a cenizas aún las gavillas y el grano sin cortar también les destruyó los viñedos y los olivares ¿quién hizo eso? ¿quién hizo esto? Sansón Sansón porque su suegro de Tirna entregó a su esposa en matrimonio al que fue el padrino de su boda entonces los filisteos fueron a buscar a la mujer y a su padre y los quemaron vivos ¿por esto que hicieron? no descansaré hasta vengarme de ustedes luego atacó a los filisteos lleno de furia y mató a muchos de ellos después se fue a vivir a una cueva en la roca de Etam en represalia los filisteos armaron su campamento en Judá y se extendieron hasta cerca de la ciudad de Ley entonces los hombres de Judá les preguntaron a los filisteos ¿por qué nos atacan? ¿por qué nos atacan? vinimos para capturar a Sansón y a vengarnos por lo que nos hizo entonces tres mil hombres de Judá bajaron a buscar a Sansón dentro de la cueva en la roca de Etam y le dijeron ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? ¿qué nos estás haciendo? pero Sansón les contestó yo solamente les hice a ellos lo que ellos me hicieron a mí pero los hombres de Judá le dijeron vinimos para amarrarte y entregarte a los filisteos está bien pero prométanme que no me matarán ustedes nosotros solo te amarraremos y te entregaremos a los filisteos no te mataremos así que lo amarraron con dos hogas nuevas y lo sacaron de la roca cuando Sansón llegó a ley los filisteos salieron gritando de triunfo sin embargo el espíritu del señor vino con poder sobre Sansón y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemados y cayeron en las muñecas luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado la levantó y la usó para matar a mil filisteos después dijo con la quijada de un burro los he apilado a montones con la quijada de un burro he matado a mil hombres cuando acabó de jactarse tiró la quijada y a ese lugar se le llamó colina de la quijada después Sansón tuvo mucha sed y clamó al señor has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos entonces Dios hizo que brotara agua a chorros de un hoyo en el suelo de ley y Sansón se reanimó al beber luego llamó a ese lugar manantial del que clamó el cual todavía se encuentra en ley hasta el día de hoy Sansón fue juez de Israel por 20 años durante el tiempo en que los filisteos dominaban la tierra Capítulo 16 Cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta pronto corrió la voz de que Sansón estaba allí así que los hombres de Gaza se reunieron y esperaron toda la noche en las puertas de la ciudad se mantuvieron en silencio durante la noche mientras se decían con la luz de la mañana lo mataremos pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche luego se levantó agarró las puertas de la ciudad con los dos postes y las levantó con tranca y todo se las puso sobre los hombros y las llevó a cuestas hasta la cima de la colina situada frente a Hebrón tiempo después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila que vivía en el valle de Zorek los gobernantes los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron seduce a Sansón para que te diga que lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte luego cada uno de nosotros te dará mil cien piezas de plata así que Dalila le dijo a Sansón dime por favor qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes Sansón respondió si me ataran con siete cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se hayan secado me volvería tan débil como cualquier otro hombre entonces los gobernantes filisteos le llevaron a Dalila siete cuerdas nuevas y con ellas ató a Sansón Dalila había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones internas de su casa y gritó ¡Sansón! ¡Los filisteos han venido a capturarte! pero Sansón rompió las cuerdas de arco como se rompe una cuerda cuando la quema el fuego así que no descubrieron el secreto de su fuerza después Dalila le dijo ¡Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras! así que por favor dime cómo es posible amarrarte sin que te liberes si me ataran con sogas totalmente nuevas que nunca se hayan usado me volvería tan débil como cualquier otro hombre así que Dalila tomó sogas nuevas y ató a Sansón con ellas los hombres estaban escondidos en otra habitación como antes y de nuevo Dalila gritó ¡Sansón! los filisteos han venido a capturarte pero otra vez Sansón rompió las sogas que le ataban los brazos como si fueran hilos entonces Dalila dijo hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras dime ya cómo es posible amarrarte sin que te liberes Sansón respondió si entretejieras las siete trenzas de mi cabello con la tela del telar y lo aseguraras con la lanzadera del telar me volvería tan débil como cualquier otro hombre así que mientras él dormía Dalila le entretejió las siete trenzas del cabello con la tela después lo aseguró con la lanzadera del telar una vez más gritó ¡Sansón! los filisteos han venido a capturarte pero Sansón se despertó arrancó la lanzadera del telar y sacó de un tirón su cabello del telar y de la tela entonces Dalila haciendo pucheros le dijo ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos yo te has burlado de mí tres veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte día tras día lo estuvo fastidiando hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia entonces finalmente Sansón le reveló su secreto nunca se me ha cortado el cabello porque fui consagrado a Dios como Nazareo desde mi nacimiento si me raparan la cabeza perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos vuelvan una vez más porque al fin me reveló su secreto entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las siete trenzas del cabello de esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó entonces ella gritó Sansón los filisteos han venido a capturarte cuando se despertó pensó haré como antes y enseguida me liberaré pero no se daba cuenta de que el señor lo había abandonado así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos se lo llevaron a Gaza donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón diciendo nuestro dios nos ha dado la victoria sobre Sansón nuestro enemigo cuando el pueblo vio a Sansón también alabó a su dios diciendo nuestro dios nos ha entregado a nuestro enemigo el que mató tantos de nosotros ahora está en nuestro poder los presentes ya medio borrachos exigieron traigan a Sansón para que nos divierta así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo quiero recostarme en ellas ahora bien el templo estaba totalmente lleno de gente todos los gobernantes filisteos estaban presentes y en la azotea había cerca de tres mil hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón entonces Sansón oró al señor señor soberano acuérdate de mí otra vez oh Dios te ruego que me fortalezcas solo una vez más con un solo golpe déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos entonces Sansón apoyó las manos sobre las dos columnas centrales que sostenían el templo las empujó con ambas manos y pidió en oración déjame morir con los filisteos y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes de esta manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida más tarde sus hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Zora y Estaol donde estaba enterrado Manoah su padre Sansón fue juez de Israel durante 20 años Capítulo 17 Había un hombre llamado Micaía que vivía en la zona montañosa de Efraín un día le dijo a su madre te oí maldecir a la persona que te robó mil cien piezas de plata bueno yo tengo el dinero fui yo quien lo tomó el señor te bendiga por haberlo admitido entonces él le devolvió el dinero y ella dijo ahora consagro estas monedas de plata al señor en honor a mi hijo haré tallar una imagen y fundir un ídolo así que cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre ella tomó doscientas monedas de plata y se las dio a un platero quien las convirtió en una imagen y un ídolo y los pusieron en la casa de Micaía Micaía construyó un santuario para el ídolo e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos en esos días Israel no tenía rey cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio cierto día llegó a la región un joven levita que vivía en Belén de Judá había salido de Belén en busca de otro lugar donde vivir y viajando llegó a la zona montañosa de Efraín mientras estaba de paso se detuvo por casualidad en la casa de Micaía ¿de dónde vienes? soy un levita de Belén de Judá y busco un lugar para vivir quédate aquí conmigo y podrás ser un padre y sacerdote para mí te daré diez piezas de plata al año además de una muda de ropa y comida el joven levita aceptó y pasó a ser como uno de los hijos de Micaía luego Micaía lo nombró su sacerdote personal y el levita vivió en la casa de Micaía sé que el Señor ahora me bendecirá porque tengo un levita como sacerdote personal capítulo dieciocho en esos días Israel no tenía rey y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes a cinco guerreros competentes de las ciudades de Zora y Estahol para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín entraron en la casa de Micaía y allí pasaron la noche estando en la casa de Micaía reconocieron el acento del joven levita así que se le acercaron y le preguntaron ¿Quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Él les contó de su acuerdo con Micaía quien lo había contratado como su sacerdote personal entonces ellos dijeron pregúntale a Dios si nuestro viaje tendrá éxito vayan en paz porque el Señor estará vigilando el camino por donde van así que los cinco hombres siguieron hasta la ciudad de Lais donde vieron que los habitantes llevaban una vida despreocupada igual que los sidonios eran pacíficos y vivían seguros también eran ricos porque su tierra era muy fértil además vivían a gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca cuando los hombres regresaron a Zora y hasta Ol sus parientes les preguntaron ¿Qué encontraron? los hombres les contestaron vamos 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 ataquemos ataquemos hemos visto la tierra y es muy buena ¿qué esperan? no duden en ir y tomar posesión de ella cuando lleguen verán que los habitantes llevan una vida despreocupada Dios nos ha dado un territorio espacioso y fértil que no carece de nada entonces seiscientos hombres de la tribu de Dan salieron de Zora y de Zahol armados para la guerra acamparon en un lugar situado al occidente de Kiriat Jearim en Judá por eso hasta el día de hoy se llama Manedán desde allí siguieron hasta la zona montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía los cinco hombres que habían explorado la tierra alrededor de Lais les explicaron a los demás en una de esas casas hay un efot sagrado algunos ídolos de familia una imagen tallada y un ídolo fundido ¿qué les parece que deberían hacer? entonces los cinco hombres se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaía donde vivía el joven Levita y los saludaron amablemente mientras los seiscientos guerreros armados de la tribu de Dan vigilaban la entrada de la puerta los cinco espías entraron al centro santuario y tomaron la imagen tallada el efot sagrado los ídolos de familia y el ídolo fundido ahora bien el sacerdote también estaba en la puerta con los seiscientos guerreros armados cuando el sacerdote vio que los hombres se llevaban todos los objetos sagrados del santuario de Micaía les dijo ¿qué hacen? cállate y ven con nosotros sea un padre y sacerdote para todos nosotros ¿acaso no es mejor ser el sacerdote de toda una tribu y un clan de Israel que de la casa de un solo hombre? entonces el joven sacerdote estuvo más que dispuesto a ir con ellos y se llevó consigo el efot sagrado los ídolos de familia y la imagen tallada el grupo dio la vuelta y siguió su viaje con sus hijos el ganado y las posesiones al frente cuando los de la tribu de Dan estaban ya bastante lejos de la casa de Micaía los vecinos de Micaía salieron a perseguirlos y estaban gritando cuando los alcanzaron entonces los hombres de Dan se dieron vuelta y le dijeron a Micaía ¿qué te pasa? ¿por qué has reunido a estos hombres y nos persiguen de esta forma? ¿cómo me preguntan qué te pasa? ustedes se han llevado todos los dioses que yo hice y a mi sacerdote y no me queda nada los hombres de Dan le dijeron ten cuidado con lo que dices por aquí hay unos hombres de mal genio que podrían enojarse y matarte a ti y a tu familia así que los hombres de Dan siguieron su camino cuando Micaía vio que eran demasiados para atacarlos dio la vuelta y regresó a su casa luego los hombres de Dan con los ídolos de Micaía y su sacerdote llegaron a la ciudad de Lais donde los habitantes eran pacíficos y vivían seguros entonces los atacaron con espadas y quemaron la ciudad hasta reducirla a cenizas no hubo quien rescatara a los habitantes porque vivían a gran distancia de Sidón y no tenían aliados cerca esto sucedió en el valle cerca de Bet-Reob después la gente de la tribu de Dan reconstruyó la ciudad para vivir allí y le cambiaron el nombre la llamaron Dan en honor a su antepasado el hijo de Israel aunque originalmente la ciudad se llamaba Lais luego colocaron la imagen tallada y nombraron como sacerdote a Jonatán hijo de Jerzón hijo de Moisés los miembros de esta familia continuaron siendo sacerdotes para la tribu de Dan hasta el tiempo del destierro así que la tribu de Dan rindió culto a la imagen tallada de Micaía todo el tiempo que el tabernáculo de Dios permaneció en Silo Capítulo 19 En esos días Israel no tenía rey hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén unos cuatro meses después su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara llevó consigo a un siervo y a un par de burros cuando llegó a la casa del padre éste lo vio y le dio la bienvenida su suegro el padre de la joven insistió en que se quedara por un tiempo así que pasó allí tres días comiendo bebiendo y durmiendo al cuarto día el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir pero el padre de la joven le dijo a su yerno come algo antes de irte así que los dos hombres se sentaron a comer y beber juntos luego el padre de la joven le dijo quédate por favor otra noche y diviértete el hombre se levantó para irse pero su suegro siguió insistiendo en que se quedara así que al final se dio y pasó allí otra noche a la mañana del quinto día el hombre se levantó temprano nuevamente listo para partir pero una vez más el padre de la joven le dijo come algo después podrás irte esta tarde así que pasaron otro día de festejo más tarde mientras el hombre su concubina y el ciervo se preparaban para marcharse el suegro le dijo mira está atardeciendo quédate esta noche y diviértete mañana podrás levantarte temprano y marcharte pero esta vez el hombre estaba decidido a irse así que tomó a sus dos burros encillados y a su concubina y se dirigió a Jebús es decir Jerusalén ya era tarde cuando se acercaron a Jebús y el ciervo le dijo paremos en esta ciudad de Jebusea y pasemos aquí la noche no no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas seguiremos en cambio hasta Gibeá vamos tratemos de llegar hasta Gibeá o Ramá y pasaremos la noche en una de esas ciudades así que siguieron adelante el sol se ponía cuando llegaron a Gibeá una ciudad situada en Benjamín y se detuvieron allí para pasar la noche descansaron en la plaza de la ciudad pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche esa noche un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos era de la zona montañosa de Efraín pero vivía en Gibeá donde la gente era de la tribu de Benjamín cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban regresamos de Belén en Judá y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín donde yo vivo viajé a Belén y ahora voy de regreso a mi hogar pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche aunque traemos todo lo que necesitamos tenemos paja y forraje para nuestros burros y bastante pan y vino para nosotros serán bienvenidos en mi casa yo les daré todo lo que pudiera faltarles pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza entonces los llevó a su casa y dio alimento a los burros después de lavarse los pies comieron y bebieron juntos mientras disfrutaban del momento un grupo de albordadores de la ciudad rodeó la casa comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano saca al hombre que se espera contigo para que podamos tener sexo con él entonces el anciano salió para hablar con ellos no hermanos míos no hagan algo tan perverso pues este hombre es huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso miren llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre yo se la sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre sin embargo ellos no le hicieron caso entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche violándola uno por uno hasta la mañana finalmente al amanecer la soltaron cuando ya amanecía la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado su esposo y se desplomó en la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz cuando su esposo abrió la puerta para salir allí encontró a su concubina tirada con las manos en el umbral levántate vamos pero no hubo respuesta entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa cuando llegó a su casa tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en doce pedazos después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel todos los que lo veían exclamaban en todo este tiempo desde que Israel salió de Egipto nunca se había cometido un crimen tan horrible pensemoslo bien que vamos a hacer quien lo denunciara capítulo 20 entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre desde Dan al norte hasta Berseba al sur incluidos los del otro lado del Jordán en la tierra de Galad toda la comunidad se reunió en asamblea ante la presencia del Señor en Mispa los líderes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel cuatrocientos mil guerreros armados con espadas ocuparon sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios pronto llegó la noticia a la tierra de Benjamín de que las otras tribus habían subido a Mispa entonces los israelitas preguntaron cómo había sucedido ese crimen tan terrible el levita el esposo de la mujer asesinada explicó mi concubina y yo nos detuvimos para pasar la noche en Gibeah una ciudad que pertenece a la tribu de Benjamín esa noche algunos de los ciudadanos prominentes de Gibeah rodearon la casa con la intención de matarme y violaron a mi concubina hasta que quedó muerta entonces corté su cuerpo en doce pedazos y envié los pedazos por todo el territorio asignado a Israel porque esos hombres han cometido un crimen terrible y vergonzoso ahora bien todos ustedes la comunidad entera de Israel tienen que decidir aquí y ahora que debe hacerse al respecto y todo el pueblo se puso de pie al mismo tiempo y proclamó a una voz ninguno de nosotros volverá a su hogar no no ni una sola persona en cambio haremos lo siguiente con Gibeah echaremos suertes para decidir quien la atacará una décima parte de los hombres de cada tribu se encargará de abastecer a los guerreros con provisiones los demás los vengaremos de Gibeah en Benjamín por la infamia que sus hombres han cometido en Israel así que los israelitas estaban en total unanimidad y se juntaron para atacar la ciudad los israelitas enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín diciendo que acto tan terrible se ha cometido en medio de ustedes entreguenos a esos hombres malvados a esos perturbadores de Gibeah para que los ejecutemos y así purifiquemos a Israel de semejante maldad pero los de Benjamín no quisieron escuchar en cambio salieron de sus ciudades y se juntaron en Gibeah para pelear contra los israelitas en total de toda la tribu de Benjamín llegaron a Gibeah 26 mil guerreros armados con espadas los cuales se sumaron a los 700 guerreros selectos que vivían allí entre las tropas selectas de Benjamín había 700 hombres zurdos capaces de tirar una piedra con la onda y acertar en un cabello sin errar el blanco Israel a su vez tenía 400 mil soldados con experiencia en la guerra armados con espadas sin contar a los guerreros de Benjamín antes de la batalla los israelitas fueron a Betel y le preguntaron a Dios ¿cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a la gente de Benjamín? el señor contestó Judá debe ir primero entonces los israelitas salieron temprano a la mañana siguiente y acamparon cerca de Gibeah después avanzaron hacia Gibeah para atacar a los hombres de Benjamín pero los guerreros de Benjamín que estaban defendiendo la ciudad salieron y mataron ese día a 22 mil israelitas en el campo de batalla sin embargo los israelitas se animaron unos a otros y otra vez tomaron sus posiciones en el mismo lugar donde habían luchado el día anterior pues habían subido a Betel y habían llorado en presencia del señor hasta la noche le habían preguntado al señor debemos salir nuevamente a pelear contra nuestros parientes de Benjamín y el señor había dicho salgan a pelear contra ellos así que al día siguiente volvieron a pelear contra los hombres de Benjamín pero los hombres de Benjamín mataron a otros 18 mil israelitas todos ellos expertos en el uso de la espada entonces todos los israelitas subieron a Betel y lloraron en presencia del señor y ayunaron hasta la noche también le llevaron al señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz los israelitas fueron a buscar dirección del señor en esos días el arca del pacto de Dios estaba en Betel y el sacerdote era Fineés hijo de Eleazar y nieto de Aarón los israelitas le preguntaron al señor debemos volver a pelear debemos volver a pelear contra nuestros parientes de Benjamín o debemos detenernos el señor dijo vayan mañana se los entregaré entonces los israelitas armaron con una emboscada alrededor de Gibeah salieron al tercer día y tomaron sus posiciones en los mismos lugares que antes cuando los hombres de Benjamín salieron a atacar fueron alejados de la ciudad y tal como habían hecho antes comenzaron a matar a los israelitas unos 30 israelitas murieron en campo abierto y por los dos caminos uno que lleva a Betel y otro que lleva de vuelta a Gibeah entonces los guerreros de Benjamín gritaron nos estamos derrotando igual que antes pero los israelitas habían planeado huir de antemano para que los hombres de Benjamín salieran a perseguirlos por los caminos y quedaran alejados de la ciudad cuando los guerreros israelitas llegaron a Baal Tamar se dieron vuelta y tomaron sus posiciones de batalla mientras tanto los israelitas que estaban escondidos en emboscada al occidente de Gibeah salieron de repente a pelear sumaban 10.000 los guerreros israelitas electos que avanzaron contra Gibeah el enfrentamiento fue tan intenso que Benjamín no se dio cuenta del desastre que se avecinaba y el Señor ayudó a Israel a derrotar a Benjamín y ese día los israelitas mataron a 25.100 guerreros de Benjamín todos expertos en el manejo de la espada entonces los hombres de Benjamín se dieron cuenta de que estaban vencidos los israelitas habían retrocedido frente a los guerreros de Benjamín para que los que estaban escondidos en emboscada tuvieran más terreno para maniobrar contra Gibeah entonces los que estaban escondidos en los alrededores se lanzaron contra la ciudad y mataron a todos los habitantes habían acordado hacer una gran columna de humo desde la ciudad como señal cuando los israelitas vieron el humo se dieron vuelta y atacaron a los guerreros de Benjamín para entonces los guerreros de Benjamín habían matado a unos 30 israelitas y gritaban los estamos derrotando los estamos derrotando como en la primera batalla pero cuando los guerreros de Benjamín miraron hacia atrás y vieron el humo que se elevaba al cielo desde todos los rincones de la ciudad los hombres de Israel giraron y los atacaron en ese instante los hombres de Benjamín se aterrorizaron porque se dieron cuenta de que se les venía el desastre encima así que dieron media vuelta y huyeron frente a los israelitas hacia el desierto pero no pudieron escapar de la batalla y la gente que salió de las ciudades cercanas también pereció los israelitas cercaron a los hombres de Benjamín y los persiguieron sin tregua hasta que por fin los alcanzaron al oriente de Gibeah ese día murieron en batalla 18.000 de los guerreros más fuertes de Benjamín los sobrevivientes huyeron al desierto hacia la roca de Rimón pero Israel mató a 5.000 de ellos a lo largo del camino los israelitas continuaron persiguiéndolos hasta que mataron a otros 2.000 cerca de Hidom ese día la tribu de Benjamín perdió 25.000 guerreros fuertes armados con espada y quedaron sólo 600 hombres quienes escaparon a la roca de Rimón donde vivieron durante 4 meses entonces los israelitas regresaron al territorio de Benjamín y en todas las ciudades masacraron a todo ser viviente a la gente a los animales y a todo lo que encontraron también quemaron por completo todas las ciudades por las que pasaron capítulo 21 los israelitas habían jurado en Mispa nunca daremos nuestras hijas en matrimonio a ningún hombre de la tribu de Benjamín entonces el pueblo de Israel fue a Betel y permaneció en presencia de Dios hasta la noche llorando amargamente en voz alta oh señor Dios de Israel ¿por qué ha sucedido esto en Israel? ahora Israel ha perdido una de sus tribus temprano a la mañana siguiente el pueblo construyó un altar y allí presentó sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz entonces se preguntaron ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mispa? cuando nos reunimos en asamblea en presencia del Señor en esa ocasión habían hecho un juramento solemne ante el Señor de que matarían a todo el que se negara a presentarse los israelitas sintieron lástima por su hermano Benjamín y dijeron hoy ha sido cortada una de las tribus de Israel ¿cómo podemos encontrar esposas para los pocos hombres que quedan? ya que hemos jurado por el Señor que no les daríamos nuestras hijas en matrimonio así que preguntaron ¿quién de entre las tribus de Israel no estuvo con nosotros en Mispa? cuando nos reunimos en asamblea en presencia del Señor y descubrieron que ninguno de Jabez de Galad había asistido a la asamblea pues luego de contar a todos los presentes no había nadie de Jabez de Galad entonces la asamblea envió a doce mil de sus mejores guerreros a Jabez de Galad con órdenes de matar a todos los habitantes entre ellos mujeres y niños lo que harán es destruir por completo a todos los varones y a las mujeres que no sean vírgenes entre los habitantes de Jabez de Galad encontraron a cuatrocientas muchachas vírgenes que nunca se habían acostado con un hombre y las llevaron al campamento en Silo que está en la tierra de Canaán así que la asamblea de Israel envió una delegación de paz a los hombres que habían quedado de Benjamín y que estaban viviendo en la roca de Rimón entonces los hombres de Benjamín volvieron a sus hogares y recibieron como esposas a las cuatrocientas mujeres de Jabez de Galad a quienes se les había perdonado la vida pero no hubo suficientes mujeres para todos los hombres el pueblo sintió lástima por Benjamín porque el señor había dejado un vacío en las tribus de Israel a raíz de eso los ancianos de la asamblea preguntaron ¿cómo podemos conseguir esposas para los pocos que quedan ya que las mujeres de la tribu de Benjamín están muertas? los sobrevivientes deben tener herederos para que no quede exterminada toda una tribu de Israel pero no podemos darles a nuestras hijas en matrimonio porque hemos jurado solemnemente que quien lo haga caerá bajo la maldición de Dios entonces se acordaron del festival anual del señor que se celebra en Silo al sur de Lebona y al norte de Betel por el lado oriente del camino que va de Betel a Siquem así que les dijeron a los hombres de Benjamín que aún necesitaban esposa vayan y escóndanse en los viñedos cuando vean que las jóvenes de Silo salen a danzar salgan corriendo de los viñedos y entonces cada uno de ustedes llévese a una de ellas a la tierra de Benjamín para que sea su esposa cuando los padres y los hermanos de las muchachas vengan a reclamarnos nosotros les diremos sean comprensivos por favor dejen que se queden con sus hijas porque no encontramos esposas para todos ellos cuando destruimos Jabes de Galahad y ustedes no son culpables de romper el voto ya que en realidad no les entregaron a sus hijas en matrimonio así que los hombres de Benjamín hicieron lo que se les dijo cada hombre tomó una de las mujeres mientras danzaban en la celebración y se la llevó para que fuera su esposa regresaron a su propia tierra reedificaron sus ciudades y vivieron en ellas luego el pueblo de Israel se retiró por tribus y familias y cada uno volvió a su propia casa en esos días Israel no tenía rey cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio le es no 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 Gracias por ver el video.